¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Bueno, voy a enseñaros dos cositas que acaban de llegar estos días de Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes que me trajo mi amigo Javi con el archivador que vimos el otro día por si no lo habéis visto, para que lo veáis Son una promocional, dos avatares que ya tenía que venían repetidos, uno nos lo ha dado Oscar y lo vamos a sortear así que estaros atentos que el sábado y domingo va a haber vídeo de sorteo estaros atentos. Por aquí tenemos unas fundas vamos a verlas, lo primero son fundas de Super Dragon Ball Heroes pero valen para todas, ¿vale? Son unas fundas profesionales, solo vienen siete fundas porque ahora se juega con siete cartas estas de hecho me las voy a llevar a Japón esta semana para jugar, me haré una selección entonces pues si habéis jugado a Magic o compráis cartas por internet caras, os habéis dado cuenta que muchas veces vienen en unas fundas un poquito más duras, más rígidas las cartas para protegerlas y aquí pues justo vienen siete porque se pueden jugar siete cartas podéis meter meterlas las cartas sin nada podéis meterlas con una Perfect Size o una de estas que no es Perfect Size o podéis meterlas con fundas propias de giro, como las que venían en el archivador, ¿vale? aquí la tenéis, no se ven muy bien porque aunque funcione ni tal no se ve el número no va a ser exactamente justo porque daros cuenta que las las nuevas de Super Heroes las nuevas cartas tienen el número en otro sitio vamos a meter, ¿veis? estas son las fundas de Dragon Ball Heroes de toda la vida esto es una ultra rara de la colección HGD9 y estas pues entran justitas justitas pero van a estar bien protegidas van a estar bien protegidas las cartas ¿vale? vamos a hacerlo con las siete que he hecho una selección ahí de cartas chulas ahí hay un Black Goku lo metemos igual iba a poner todas de esta colección pero es que me falta la HGD935 que es Goku God Blue y es bastante cara por eso he cogido una Eta Pion de la colección HGD8 a ver si puedo conseguirla a un precio decente pero es una ultra rara que se está poniendo a precio de secreta de las caras que tenéis a Goku y Xenoverse igual carta durita plasticazo bueno no sé cuánto costaban pero no tiene pinta que fuesen muy caras estas fundas yo creía que de hecho eran fundas normales pero no cuando llegaron alucinamos todos aquí tenéis la fusión de de Trunks con Gohan del futuro de mayores ahí se ve la la cicatriz y las dos que quedan son las secretas de esa colección la SEC 1 y la SEC 2 a ver si quiere entrar que son de Migra por un lado chula la carta y por otro lado una de mis cartas preferidas que es el Masked Saiyan es Vegetta Timebreakers cuando está poseído por los Timebreakers esta me costó 5.000 yenes rebajada en una tienda en Osaka y bueno la conseguí solo me falta una carta para completar esta colección pues estas son todas las cartas a ver si quedan ahí bien si yo creo que si y bueno pues estas son los dos avatares que vamos a regalar que ya las habéis visto cuando enseñé las promos doradas que vinieron que vino junto con una dorada y la de Xenosama y esta es la nueva promo que me ha llegado que es una una promo dorada también que creo que regalaron en la máquina por jugar y es la PBS03 y es una carta también espectacular de Trunks de Xenoverse con su gabardina muy chula muy muy chula pues nada básicamente esto ha sido todo ahí podéis verla en la publicidad podéis meterla la carta para jugar y eso es todo espero que os hayan gustado las fundas no os puedo decir exactamente lo que cuestan pero si las queréis para guardar por colección o para jugar intentar haceros con ellas las compramos en AmiAmi lo digo siempre en la página de AmiAmi por pre-order vais a encontrar todas estas cosas vale chicos pues nada estaros atentos que este sábado o el domingo vamos a lanzar el vídeo del sorteo vale y dejaremos un montón de vídeos de Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super y Dragon Ball preparados para estos días que vamos a estar fuera vale chicos hasta luego un montón de vídeos que vamos a hacer un montón de vídeos Gracias.